Y después de una eterna espera, por fin llegó el momento soñado en el que Gloria aparece para saludar a cada uno de sus admiradores. Durante la convivencia que Gloria Trevi ofreció, la cantante no dudó en cantar con los cientos de admiradores que se dieron cita. Asimismo, la intérprete de Pelo Suelto estuvo más que consentida y abapachada, recibiendo obsequios al por mayor, entre flores, peluches y, por qué no, alguno que otro detallito joyero. Pero quienes también resultaron muy apapachados fueron los fans a quienes Gloria les regaló besos al por mayor. Y finalmente la cantante otorgó unos minutos muy breves en la prensa. Y esto fue lo que nos dijo. ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Qué gracia nos venía a todos! ¿Ustedes van a bajar aquí? ¡Gracias! ¡Muchas gracias Gloria! Estoy muy agradecida. La gira ha sido algo maravilloso así para toda la vida, para recordarlo. Y bueno, ahorita vienen muchos proyectos nuevos, está por salir el programa que grabé también de La Voz en España. Y les tengo unas sorpresas increíbles. Perdón, pero tengo que atender al público porque es que esta frase es para el público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!